El primer estudio sistemático sobre los macronurismas retinianos fue publicado en 1973 por Robertson. Los definió como alteraciones vasculares retinianas, fusiformes o saculares, que se presentan en pacientes mayores de 60 años generalmente con arteriosclerosis e hipertensión arterial. En estos pacientes hay un claro predominio femenino en una proporción de 3 a 1. También podemos encontrar los macronurismas retinianos en pacientes diabéticos, en la retinopatía por radiación, en la anemia de células falciformes, en las enfermedades venosas oclusivas, en la arteritis, la anemia, la leucemia y en el síndrome del bebé sacudido o bebé zarandeado. El diámetro de los macroneurismas oscila entre las 100 y las 250 micras. Los vasos más afectados son las arteriolas temporales, superior e inferior, a nivel de las bifurcaciones generalmente y de los schuns arteriovenosos. Es más frecuente también su presencia dentro de las tres primeras dicotomizaciones vasculares. En cuanto a la etiopatogenia, existen tres teorías que tratan de justificar la génesis de los macroneurismas. En la primera, la hipertensión arterial junto con los cambios arterioscleróticos predispondrían a los vasos sanguíneos para la dilatación focal. En la segunda, Lavin y colaboradores proponen que en los cruces arteriovenosos existe un fallo en la adventicia, lo que provoca que ante un aumento de la presión intraluminal se produzca la ectasia de la pared. Y en la tercera, Lewis y colaboradores defienden que los macroneurismas son consecuencia de una embolia incompleta de la arteria afecta. La embolia dañaría focalmente la pared vascular que posteriormente desarrollaría el macroneurismo. La pared vascular en el macroneurisma aparece adelgazada y con cierta hipertrofia de la capa muscular. También, frecuentemente, vamos a encontrar trombos que lo rellenan parcial o totalmente. La pared de la arteriola adelgaza a medida que crece la neurisma, puede romper la barrera hematorretiniana y producir exudados lipídicos y edema macular focal difuso o cistoide. En ocasiones, el edema puede hacerse también subretiniano y desprender la región macular con importante pérdida de la agudeza visual. A la oftalmoscopía pueden verse coronas circinadas de exudado lipídico, cuyo centro es el macroneurisma. La pared arteriolar también puede romperse y producir un sangrado subretiniano, intrarretiniano, epirretiniano o una hemorragia vítrea con disminución súbita de la agudeza visual. Tras reabsorberse estas hemorragias, pueden producirse membranas subialoideas o subretinianas. Generalmente, los macroneurismas se trombosan debido a que en ellos se interrumpe el flujo laminar y hay un aumento localizado de la diatesis trombótica. Esto, al final, va a resolver el macroneurisma. También se suele encontrar esclerosis vascular y oclusión de la arteriola distal. En la angiografía floresteínica vamos a encontrar un llenado rápido y completo del macroneurisma, a no ser que esté parcial o totalmente trombosado. También existe extravasación de contraste a ese nivel y la arteriola distal puede hallarse obliterada. Se deben observar las fases avanzadas de la angiografía para descartar el edema macular. Podemos realizar el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Coatz, en aquellos casos que exista una exudación importante, y con la enfermedad de Baumhippel-Lindau. Aquí a la derecha podéis ver una foto de esta última. En el tratamiento puede ser útil la fotocoagulación con láser si existe exudación, edema macular o sangrado. La fotocoagulación puede ser directa, sobre el macroneurisma, o indirecta, sobre el área circundante, o combinando las dos técnicas. También se ha utilizado la terapia intravitrea con antivillez. En cuanto al pronóstico, la historia natural de la enfermedad es benigna, siendo frecuente la involución y la fibrosis espontánea del macroneurisma con conservación de una buena agudeza visual. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.